¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer vídeo de FIFA 20 con la versión final del juego. Empezamos con Ultimate Team, empezamos con un footdraft récord mundial, porque de momento, a día de hoy, nadie lo ha superado. Además, lo veremos completo, de principio a fin, haciendo el footdraft, jugándolo, ganándolo y con los sobres que nos darán de recompensa. O sea, que básicamente te pido que revientes el like, que si eres nuevo te suscribas y vamos a darle caña a fuego del tirón. Vale, empezábamos, formación, evidentemente hay que buscar una formación que nos guste, 4-1-2-1-2, rombito mágico. Arrancábamos con el delantero centro, bueno, en este caso, Pelé, nos aparece de media punta, seguimos buscando, ¿qué nos sale aquí? O Bomellán, ¿es mejor Harry Kane? Sí, aquí en Cojo, o Bomellán, ¿por qué? Porque corre más. Ya veis que hay un plaza por ahí, que pasamos del Jordi al lateral izquierdo, cosa fina, cosa dulce, corre, que flipáis. También veis ahí a Rafa y a Sancho, no os pongo la elección porque es que salían con jugadores malos. Van Jaip, defensa central y Perchetao, también, bueno, ya habéis visto que aparecen otros por ahí, es porque no nos interesan. Yo cancelo al lateral derecho, también teníamos por ahí a Bartra y a Delaini, creo que era. Dejé a portero, reserva a Ter Stegen, la verdad que prefería poner a Ter Stegen, pero no me daba la química. Continuábamos, nos apareció aquí Sergio Ramos, había que darle una vuelta de tuerca para poder meterlo en el once inicial. Continuábamos, pum, Kevin De Bruyne a 91 de media, si os fijáis, la valoración va muy a fuego. Icono de nuevo de Sailly, medio centro defensivo que me encajaba perfecto para dar química sana a varios jugadores. Estamos en 87 de valoración. Delantero centro, Cristiano Ronaldo, podemos coger a Messi, sí, aquí en Cojo, a Cristiano Ronaldo, ¿por qué? Porque va chetao. Stedling, 88 al banco, continuábamos de nuevo, pum, Leroy Sané, hiper chetao, 95 de ritmo. Para adentro, el ritmo en este FIFA me doy cuenta de que es clave. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos un footdrap resumido en 188 de valoración. Tan fácil, tan sencillo como eso. Vamos a empezar a jugar, primer rival. Tiene a Pelé, tiene a Ococha, tiene a Pirlo, tiene a Pojoa, tiene a De Gea, tiene a Neymar, tiene equipazo. ¿Qué va a pasar? Lo vais a ver ahora. Bajadilla, un abrazo crack, 188 de química. O sea, 188 que llevaba el nota también de valoración. Empataditos. Arrancaba el partido, primera jugada, me encanta. Pierdo balón, falta de tontos, amarilla a Aubameyang. Qué fácil de pitar a Elopi, todos en el chat. Ahora mismo, en comentarios, qué fácil de pitar a Elopi. Primera jugada, Pelé. Toma, mira, ¿sabes qué pasa con Pelé? Que Pelé hace esto. Pelé hace esto, chicos. Pelé es un jugador que va hiperinflado. O sea, si podéis probarlo, probarlo, porque va hiperinflado. Lo hace todo bien, recupera galones. Es una chetada máxima. Minuto 20, la pillamos con Sterling. Balón a la espalda para Aubameyang. Aubameyang que dice, hey, Sterling, ¿qué haces por ahí crack? Toma, te doy la pelota. Dice Sterling, uy, amigo, pues mírate la devolver. Dice Aubameyang, ah, sí, pues toma, golazo, pa' dentro, baby, pa' dentro. Seguíamos de nuevo Aubameyang. Minuto 50. ¿Qué vamos a hacer con Aubameyang? Bueno, vamos a pararnos. Vamos a pisarla. Vamos a chutar. Y con suerte rebote para De Bruyne, que la revinta de Borea. 3-0, minuto 60. La coge Aubameyang. Tiene ahí a De Bruyne. De Bruyne que se para. De Bruyne que se la deja Pelé. Pelé con el interior. Gol. 4-0, minuto 60. Minuto 75 la coge el combo Pogba. Atentos porque el partido pega un giro repentino. Gol de Neymar. Dice esto. Uy, ¿qué pasa por aquí? Minuto 80, 4-1. Bueno, va con Dembele. El mosquito, ¿cómo corre? Madre mía, velocidad chetao de lo bueno. Dice, ah, sí, pues mira, ahí te la pongo. ¿Y qué pasa? Que mira, mira lo que hace mi portero. Y bueno, en general, 4-2, minuto 85. Dice, uy, ¿qué pasa? Balón a Pelé. Tiene a Pelé. Sí, tiene a Pelé. También tiene a Pelé. También lleva a Pelé arriba. La coge con Pelé, tira un centro ahí. Y Van Jijk, vale, pues me la como. Gol. 4-3. Dice, tú y el Lopi, ¿qué va a pasar aquí? Te vas a chantar, vas a perder tiempo. Yo nunca pierdo tiempo, baby. Yo soy un máquina más 2 de tifón número 1. Toma, te cabezina. E, 5-3. Y pa' el lobby. ¿Sabes qué pasa? Que ganamos el partido. Toma rotura para celebrar la victoria. Siguiente rival, por favor, sí, continuamos. Nos encontramos con un 187 con 3 iconos. Ococha, Puyol, tiene a Pirlo, tiene a Mané. Bueno, tiene a Gomellán. Salah tiene un equipazo, ¿vale? Tiene ahí un Lindelof un poco flojete. Pero en general tiene equipazo. ¿Sabes qué va a suceder aquí? Sí, ya lo sabéis. Porque, vale, Putraff lo gano. Pero, ¿de qué manera? Con esta rotura de Sterling, que la coge por aquí, hace una croquetina, se va por allá, pim, pam. Sigue luchándole, se la deja a Gomellán, que se la deja a Pelé, que Pelé coge y marca gol. ¿Qué pasa aquí? Hay un detalle, un detalle táctico-técnico. Minuto 44, pum. Roja, Van Jack, me quedo con 10. Ah, sí, te vas a chentar. No, balón a la espalda. Omellán, con el tiempo cumplido de añadido, pues, 2 a 0. Minuto 60, la coge de nuevo Pelé. Dice, Pelé, a ver, ¿qué vas a hacer tú? Toma bicicleta, toma el mastodonte, la pilla. Sané, Sané, que vea Pelé, Pelé. Que dice, ah, sí, pues tómala ahí. Y dice, de Brogna, venga, pum, al palo. Y venga, para el lobby. Continuamos, tira del cable. Siguiente rival, con 10, humillando. Venga, 3-0, siguiente, siguiente. Venga, Adri Montez, San Crax, un abrazo. Una pena este partido, 3-0. Seguimos, siguiente rival. Nos encontramos con otro 187, Cristiano. Tiene por ahí a Rabiot, bueno, tiene a Koulibaly. Una sería bastante chingona, con algo por ahí mezclado de Premier. Bueno, ¿está la cosa bien? Sí, nosotros contentos. Él contento, él feliz. Vamos para adelante. De Brogna con la pelota, balón a la espalda. Mira Pelé cómo corre. Fijaos en Pelé, la distancia en el saco a Koulibaly. Toma crack. Parece que llega el portero, ¿no? Llega Pelé y coge la empuja, fin, fin. O sea, fácil, fácil, Pelé, fácil. Pelé lo hace muy fácil. De Brogna con la pelota. De Brogna para Pelé, Pelé para Bomillán. Diz Bomillán así. Pues mira, traca, 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 traca. Me estrello contra ti, me da igual todo. Me la llevo, tiro, rebote, pum, de Brogna, gol, daga. Pero 2 minutos 35. La lleva Jordi Alba. Fijaos cómo corre Jordi Alba, ¿eh? Otro chetao. Y atentos a lo que hace aquí Pelé. Traca, traca, toma Rabona, crack. Yo no sé por qué hizo ese pase. Yo no sé qué toqué. Realmente no sé cómo hizo ese pase. Pero fijaos qué asistencia de Rabona de Pelé. Va sobradísimo. Like por la Rabona de Pelé. Relike por este brazo de Bomillán también. 0-4, minuto 40. Tira de cable. Pa'lante, pa'lante. Seguimos, avanzamos. Final de futra. Vamos a ver qué equipo tiene nuestro rival en la final. Es un equipo bueno, va a ser un equipo malo. No sale ahí. Con un 87-97. Un De Jong, un Pogba. Bueno, tiene por ahí a Neymar. Tiene por ahí a Messi. Tiene a Jarriquet. Un Zanetti. Bueno, tiene un equipo in dulce, un equipo in qué. A mí me gustaría tener en este inicio de FIFA porque, joder, va bastante chetado. Va bastante chingón. Vamos a ver cómo empieza el partido. Venga, dale. Ahí va. Ahí va Ramos. Fijaos. Fijaos Harry Kane con Ramos, eh. Fijaos. Fijaos la distancia. Toma rotura Ramos, crack. Venga, Harry Kane. Pa'l testo. Empezamos mamando. 0-1, minuto 8. Bueno, no pasa nada. Corner. Atentos al golazo, eh. Remata. Y este que le intenta controlar me marca el 0-2. Y yo, uy, en el minuto 23. Además, qué alegría que alboroto mis cojones en moto. Coloca la espalda para Obomillán en el 31. Obomillán aguantando. Toma la tirazola. Venga, pa' dentro. Hombre, pa' dentro. Sin pensarnos. Lo atillamos ahí ahora con De Bruyne. De Bruyne por dentro. Dice, ay, ay, ay. Mira cómo corre. Mira el desmarque. Mira por dentro. Ahí va. Ahí va a salir. Bueno, no llega nadie. Un pasesito de la muerte. Tal vez. No, nada. Reventamos el palo y dentro, baby. La reventamos el palo y dentro. Minuto 52. La cogemos ahí con Obomillán. Obomillán va a Pelé. Mira, mira, mira cómo me cubre a Pelé. Mira qué miedo tienes entrarme. Qué miedo tienes entrarme. Pues haberme entrado, baby, porque te acabo de marcar el 3-2. Te vas palo. Yo hermano, minuto 84. Lo cogemos ahí con Sancho. Fijaos a Sanchito cómo la lleva. Bueno, Sanchito toma rotura. Esa rotura es dulce, dulce. Se la dejamos a Cristiano Guznaldo. Y aquí soy un parguela de la Virgen y marco gol en fuera de juego por tonto. Pero no tiene que ir con Cristiano Ronaldo. Bueno, no pasa nada. Minuto 90 más 2. Este toque de cabeza va a ser el final del partido. Ganamos el footdrap. Otro ronditas bastante rápidas. Ya lo viste. Y si hay pim pam, pim pam, pim pam. Un equipazo. Pelé, por favor, ojalá pueda tenerte en mi equipo alguna vez. Nos dan estos sobres. Yo no sé por qué aquí nos aparecen más sobres ahora. Yo creo que son algo de la versión ultimate o alguna cosa. Pero no sé por qué me aparecieron. Porque esto lo jugué el domingo por la noche. ¿Vale? Domingo por la noche. Bueno, primer sobre nos toca a Wendel con esa sonrisina. Eres un Wendel que tal va a descartar. O sea, no creo que me aportes mucho más. Ya veis que no nos toca nada. Absolutamente nada. La siguiente sobre que abrimos. Nos brilla aquí todo. Sí, campana de aire. Todo lo que queráis. Y venga guapísimo tal. Bueno, Mateo Kovacis. ¿Vale? Bueno, bueno. Medio usable, medio potable. Con una Premier barata. Empezamos con Kovacis. Bueno, que sepáis que ya lo vendí. ¿Vale? Ya lo vendí por creo que dos mil o dos mil y pico monedas. Seguimos y volvemos a abrir otro sobre más. Digo, hostia, ¿cómo va esto por el túnel? El túnel nunca llegamos al final del túnel. Nunca vemos la luz al final del túnel. El túnel se nos queda. La mitad nos toca el Notas Esti. El Marlos. El de los cojones largos. Que no nos vale para nada. Volvemos a abrir otro sobre. Bueno, este sobre que nos toca Ramírez. Un jugadorazo de la Virgen. Para el que lo quiera. ¿Vale? Yo te lo regalo. Te lo cedo. Te lo comparto. No nos vale para nada. Ya veis que no nos salió absolutamente nada. También había un sobre que me tocó en plan de estos de regalo. Por abrir otro sobre y toda esta movida. Bueno, seguimos abriendo. Nos sale aquí el Mudo Vázquez. Bueno, espectacular Mudo Vázquez con 56 de ritmo. Imaginaos lo que podemos hacer con él, ¿no? Es un jugador mágico, dulce, maravilloso, increíble. Vamos, un espectáculo puro. Seguimos abriendo. Y aquí digo yo, hostia, ojito Gales. Digo, ah, qué va a abrir el mediocentro. Es mi madre. Pie, monte, calcio. Y nos toca Ramsey. Nos toca Ramsey, 83 de media. ¿Vale? Y yo, pero esto no camina. No, no, aquí no camina nada. Esto se queda así, ¿vale? Se queda así. Y bueno, con Ramsey, bien a Cherby y Minos Bivir. ¿Vale? O sea que... Esto fue el food draft. ¿Cómo lo visteis? ¿Os gustó? ¿Sí? ¿No? Espero que te haya gustado. Comenta más abajo. Déjate un like. Suscríbete. Si veo mucho amor, traeré otro food draft. As soon as possible. También modo carrera. Quiero empezar el volta. Estamos fuerte con FIFA 20. Dadme amor, chicos. Porque creo que estuvo un vídeo bastante rápido. Chingón. Directo. Al pie. Pum, pum, pum. PL95. Hermano, vaya chetao que estás.